si les parece, para comentar un poco más al respecto de esta causa. Doctor, buen día, ¿cómo está? Los saluda Gabriela, Pablo y Emiliano. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? Gracias por atendernos. Bueno, quedará hora de resolver entonces la situación del denunciado y estamos próximos a la Feria Judicial también. Exacto. Lo que ha sucedido, lo último que ha pasado en la causa es, no recuerdo con precisión, tengo entendido que la semana pasada luego de que declarara la última testigo que quedaba pendiente, el juez ya pasó la causa a que se resuelve la situación procesal. Es decir, la causa queda, digamos, en el despacho del juez, el juez tiene todo el expediente, revisa la prueba y todo lo demás que se ha ofrecido y emite un auto interlocutorio a través del cual resuelve lo que se llama la situación procesal del indagado en esta causa. Bien, bien. Gaby. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Para que usted nos comente un poco al respecto de los plazos que tiene el magistrado y si usted cree posible que, digamos, antes del inicio de la feria ya haya una definición. Bien. Sí, mira, repito, no tengo la causa ahora a mano, pero el decreto de pase a resolver, si mal no me acuerdo, fue la semana pasada, tienen que pasar unos días para que quede firme ese decreto y una vez que queda firme ese decreto, el juez tiene 15 días hábiles para emitir su resolución. Es decir, dicho esto, de la semana pasada hasta la semana próxima, que creo que el último día hábil es el 8 de julio, no va a haber transcurrido ese tiempo que el juez tiene, que resulta necesario para emitir su auto interlocutorio. Lo cual no quita que si él ya lo venía trabajando o tiene en mente una resolución o tiene el tiempo suficiente como para emitir un auto interlocutorio fundado como lo que emite el doctor Cuello, lo pueda hacer antes, ¿sí? No quita que lo pueda hacer antes, pero tendría plazo suficiente para emitir su auto interlocutorio con posterioridad a la feria. Bien, perfecto. Bueno, doctor, si nos pudiera recordar también cuál es la figura por la que este hombre está imputado y ha sido indagado y si eventualmente, en el caso de un procesamiento, podría caberle a una prisión preventiva. Bien, sí, este señor fue indagado por el artículo 119, segundo párrafo, que es el abuso gravemente ultrajante, que a su vez se agrava o es calificado por el cuarto párrafo de ese mismo artículo en razón de ser el imputado encargado de la educación de la menor, ¿sí? Por ese delito, él ha sido indagado en su momento, que tiene una pena grave y alta, que tiene como mínimo ocho y la máxima veinte años. Es casi la misma pena que para un homicidio. Ahora bien, eso puede ser dentro de la figura, dentro de la cual el juez puede emitir su resolución y obviamente que por la gravedad de la pena mínima se dictaría en consecuencia la prisión preventiva. Después puede dictar por menos, digamos, entiende que no existe una calificante, sino que sea gravemente ultrajante, que es el 119, segundo párrafo, solamente, y ese delito tiene una pena que va desde cuatro años a diez, lo cual también habría una prisión preventiva en razón del mínimo, ¿sí? Al ser superior a tres años del mínimo, no sería el día de mañana de ejecución en suspenso y con lo cual cabría también que ordene la prisión preventiva. Claro. Si el juez, por alguna cuestión, ordenada... ¿Ha llegado a esta instancia libre? ¿Cómo? Ha llegado hasta esta instancia libre. Sí, sí, él se encuentra en libertad, no ha estado privado de libertad en ningún momento. Cualquier otro delito que el juez entienda que haya acaecido en ese momento, que sea menor al gravemente ultrajante que le estaba comentando, si cabría un procesamiento en prisión en libertad. Puede también, que no creo, ¿no? Pero es la posibilidad que tiene el juez que resuelva una falta de mérito, que entiende que no hay elementos suficientes que le lleven a pensar a él que él ha tenido participación en el hecho que se investiga, ¿sí? Es decir, las resoluciones son dos. O dicta el procesamiento o dicta el autointerlocutorio. Si dicta el procesamiento, hay que ver por qué delitos lo procesa al indagado y en ese caso, por qué delitos ver la entidad o la gravedad del delito porque lo procesa y si amerita que sea con prisión preventiva, hoy continúe el proceso en libertad. Bien, excelente. Gracias, doctor. Hasta la próxima. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. ¿Quedó claro? Perfectamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente.